Oración, meditación, fe y devoción, todo en un solo lugar, sintonizas Arcángel P. Oración, meditación. Oración, meditación, fe y devoción. Oración, meditación, fe y devoción. Como tal, buscamos el que se pueda mejorar la devoción hacia Jesús Nazareno, Redentor de los Cautivos, Santísima Virgen de Dolores, San Juan y Santa María Magdalena de la Parroquia Santa Marta, Zona 3. Hemos llegado al gran lunes, al lunes previo al quinto domingo de cuaresma. Un quinto domingo de cuaresma que si bien nos pone con sentimientos encontrados a cada uno de nosotros que pertenecemos a esta hermandad, realmente nos llena de satisfacción lo que hemos logrado y esperamos de verdad con muchas ansias que este quinto domingo de cuaresma sea muy especial. Este día lunes, pues estaremos platicando de lo que vivimos el día de ayer, pero también lo que viviremos en estos días previo al quinto domingo de cuaresma. Quiero, pues obviamente desde un inicio, felicitar públicamente a los miembros de nuestra hermandad que han dado su esfuerzo que el día de ayer se desplegó una fuerza bastante grande, tanto de venta de turnos como también en el marcaje y en la participación que se llevó a cabo en distintos cortejos procesionales que nosotros tuvimos a bien acompañar el día de ayer. Entonces, créanos que si nos vemos un poquito más tostados y un poquito más de repente hasta un poco adoloridos, pues es por tanto esfuerzo, pero que seguramente va a valer la pena y que realmente vamos a tener un quinto domingo de cuaresma muy hermoso. Quiero comenzar este programa obviamente también saludando a mis compañeros de fórmula, Sheila Jucum y Jeremy Díaz, que nos están acompañando. ¿Cómo amanecieron el día de hoy, muchachos? De milagro, amanecieron. De nada, si es que amanece. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al programa y esperamos que se la pasen de lo mejor. Buenas noches, gracias nuevamente por estarnos acompañando y esperamos de que, así como nosotros, empecemos este lunes con alegría, esperando con ansias el tan esperado y tan anhelado quinto domingo de cuaresma, así que esperamos de que la información compartida el día de hoy, pues sea de mucho agrado y, pues, empecemos el que sería el séptimo programa ya. Aunque legalmente el que no se podría quejar es Jeremy, si todavía tiene juventud en su cera, en cambio nosotros ya no tanto. Pero bueno, estimados hermanos, el día de ayer, cuarto domingo de cuaresma, tuvimos a bien, pues, ir a misa, poder escuchar justamente y meditar el evangelio del día. Y queremos empezar este programa justamente así, meditando el evangelio del día de ayer, el cual es muy hermoso, el cual nos invita a reflexionar mucho sobre quién es Cristo, quién es Jesús, quién es esa persona tan hermosa que vino a este mundo siendo Dios y vino a acompañarnos y a morir con nosotros. Que justamente por él estamos viviendo esta época tan hermosa. Así que le voy a solicitar a Shirley, por favor, que nos van a leer el evangelio del día de ayer. Lectura del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no haberse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, escuchamos el Evangelio del día ayer, que justamente nos invita a reflexionar quién es Jesús. Jesús, esa persona tan hermosa que siendo Dios, bajó a la tierra a acompañarnos. Que siendo Dios, nos acompañó durante un tiempo, los 33 años de su vida, y también siendo Dios, nos da no solamente enseñanzas, sino que también ejemplo de cómo vivir realmente una vida digna, una vida buena, una vida que nos invita a cada vez ser mejores personas. Claro que todos nosotros tenemos múltiples errores, múltiples cosas que mejorar, pero también justamente esta época de la cuarentena y Semana Santa nos invita a reflexionar qué es lo que estamos haciendo mal en nuestra vida, qué es lo que de repente podemos mejorar, qué es lo que le ofrecemos al Señor en nuestro día a día, y qué es lo que le ofrecemos al Señor cambiar. Porque realmente si no estamos viviendo esta época con un sentimiento de cambio, con un sentimiento de mejora, con de repente tener actos mínimos, pero pequeños, pero muy significativos de humanidad, de amor hacia el prójimo, entonces, ¿qué estamos viviendo? Eso nos invita a vivir la cuarentena. Y nos habla de un hijo unigénito, la tercera persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Jesús, como tal, vino al mundo a sacrificarse por nosotros. Y bien lo decían, ¿verdad? Que así mismo como Moisés elevó a la serpiente en el desierto, así mismo será elevado el Hijo del Hombre. Y cómo fue elevado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos ama y amó tanto el Señor al mundo que quiso venir. Que incluso ante el miedo, como lo sabemos en las Escrituras y que también nos reflexionamos, él tuvo miedo de realmente poder llegar a su muerte el Día Viernes Santo, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de ese miedo, a pesar de sentirse solo, como él mismo lo dice en las Escrituras, vemos que el Señor primero pone qué es lo que su Padre quiere para la salvación de la humanidad. que es lo que su Padre quiere, que se haga siempre tu voluntad. Imagínense, él siendo Dios, viene al mundo, muere por nosotros y aún teniendo sentimientos humanos, pues pone, antepone la voluntad de su Padre a sus propios sentimientos, a su propia, digámoslo así, voluntad o a su propio miedo. A eso nos invita el Señor también, a que sigamos su ejemplo, que podamos vivir nosotros diciéndole al Señor que se haga tu voluntad. Que si nosotros de repente tenemos algún problema, tenemos algún miedo, tenemos también la cobardía de no seguirle, porque muchas veces por cobardía nosotros no le seguimos, sino que preferimos ver otras cosas del mundo, lo que la sociedad nos invita a hacer, lo que nos invita a vivir. Muchas veces lo religioso se vuelve obsoleto, ¿verdad? El seguir al Señor se vuelve obsoleto. Pero tenemos también que ponerle eso al Señor en sus manos. Señor, yo pongo mi vida, yo pongo mi entusiasmo, yo pongo lo que soy. Todo lo que Tú me has dado, Señor Jesús, lo he tratado de explotar, he tratado de mejorar, he tratado de vivir una vida cristiana, he tratado de aprender. Y ahora me toca a mí venir y poner esos conocimientos en práctica para Ti, Señor Jesús. Que no nos dé vergüenza realmente seguir a nuestro Señor Jesús. Que no nos dé vergüenza decir que creemos en Dios, que creemos en la Santísima Virgen, que creemos en esta iglesia. Que no sea cuando en la Santa Eucaristía recitamos el creo, no solamente sea por decirlo, sino que realmente lo sintamos. Las abuelitas decían, ¿verdad? Que el Padre Nuestro no se decía, Padre Nuestro, corriendo, ¿no? Sino que nos decían, decítenme, vean qué es lo que están diciendo. No es solo por decir, Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Danos hoy el pan de cada día, por ejemplo. Todo esto, todo lo que dice el Padre Nuestro, todo lo que dice el creo, vivámonos, no lo digamos solo por decir. Y pongámosle al Señor en sus manos nuestra vida, lo que nosotros queremos vivir, pero también pongámosle en sus manos. Aquellas personas que de repente no creen, aquellas personas que de repente se alejan de la iglesia. Que también muchas veces escuchas que yo no voy a tal iglesia o me convertí por la gente, ¿verdad? Por actitudes o de repente por cosas que nos hieren a nosotros. Porque claro, la iglesia, la vida de un cristiano está rodeada de muchas personas que de repente no tienen las mejoras intenciones. Pero tenemos que saber diferenciar las actitudes de la gente con lo que nos invita a vivir la iglesia, ¿verdad? De qué manera nos ama la iglesia, de qué manera nos ama el Señor. Y también no ser ingratos y que, ah, como esta persona de repente nos trató mal, nos alejamos de la iglesia, nos alejimos de este camino que nos conduce a la gloria eterna de nuestro Señor el día pues que nos llama. Eso nos invita realmente al Evangelio. A que nos pongamos a pensar que seamos creyentes, que recemos por aquellas personas que no lo son. Creo que todos conocemos a más de alguien que dice, es que yo no creo. O de repente soy, o digamos, no estoy dentro de una religión, creo en Dios, pero no la practico. Y entonces, ¿dónde está nuestro acto de amor hacia el Señor, verdad? También Él espera que nosotros tengamos esos sentimientos reales de poder servirle, de poder agradarle. A eso nos invita el Evangelio, hermanos, y eso es al menos lo que a mí me deja el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos pide? ¿Quién fue Jesucristo? ¿Y qué nos enseñó durante su vida terrenal? ¿Verdad? Ojalá y todos realmente no solo, digamos, crean, creo en Dios, ¿verdad? Por decir, sino que lo sintamos, ¿verdad? Compañeros, ¿ustedes qué les deja este Evangelio? Bueno, como lo mencionabas, creo que la parte más importante para mí es donde dice que tanto amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que fuéramos salvos. Pero también en la siguiente lectura dice de que Él no envió a su Hijo a juzgarnos, sino que a venir a salvarnos. Y creo que muchas veces nosotros como humanos nos acercamos a la vida de las personas simplemente por querer saber, como se dice, el chisme, simplemente por querer saber de su vida. Pero nos debemos de acercar a la vida de las personas para tratar de ayudarlos, para tratar de escuchar sus problemas y de, aunque sea, darles palabras de aliento o darles consejos. Pero muchas veces como humanos nos acercamos a alguien y le preguntamos, mira, ¿qué te pasó? ¿Qué necesitás? Y ya después vengo, mirá, más que aljate que me dijo Shirley que le pasó esto, fíjate. Y así como en mal plan, ¿va? Entonces el Señor nos invita a dejar eso y mejor venir y decir, mirá, Oscar, fíjate que a Shirley le pasó esto, ¿será que la podemos ayudar? O ¿qué crees vos que sería bueno que consejo le podemos dar? O cuestiones así que muchas veces nosotros no vemos, pero que el Señor, como lo hemos dicho siempre, se da cuenta de lo bueno y lo malo que hacemos. Cuando a veces decimos, ahorita lo voy a hacer porque nadie me está viendo. Pero no nos olvidemos de que nos está viendo Dios. Y también ahí mencionaba que nos había venido a salvar y de que a las personas que creen no van a ser juzgadas, pero que a las que no creen ya están juzgadas. Entonces también creo que es una invitación para no alejarnos de Él, sino que a permanecer siempre cerca, porque no sabemos realmente cuándo será el momento que va a venir Él a juzgarnos. Y si bien muchas veces, como le decías, a veces estamos tan mal en la sociedad que cuando hablamos de Dios muchas veces nos da vergüenza, nos da pena. Y por ejemplo, tal vez yo miro, voy a afuera a una iglesia, pero voy con mis amigos y a la hora de quererme persignar, es como, no, porque bueno, ¿a qué vas va? Bueno, entonces creo que todas esas cosas también las va viendo Dios, porque en los momentos en los que nosotros necesitamos de Él, Él nos dice, ah, como está con sus amigos, ahorita no lo ayudo, va. Sino que Él está con nosotros en todo momento, nos acompaña, nos da de sus palabras, de sus enseñanzas a través de la Biblia, y muchas veces Él nos pone una cantidad incontable de cosas para nuestra vida que muchas veces nosotros pasamos desapercibidas, pero que al final de cuentas el Señor siempre está con nosotros. Entonces Él nos hace hoy una invitación a querer estar cerca de Él de distintas maneras y no simplemente estar en una iglesia. O sea, como muchas veces lo hemos dicho nosotros, de nada nos sirve estar dentro de la iglesia si vamos a estar apuñalando al prójimo. A veces es preferible quizás no asistir a misa o quizás asistir a misa en otros lugares, pero la importancia, como decía el Padre Manuel Abad, que se note que fuiste a esa misa no por tus acciones, no, perdón, no porque lo estás diciendo, sino que por tus acciones. Que la gente te vea, por ejemplo, fuiste a la misa ayer, y entonces yo hoy ayudando al prójimo es como aquel fue a misa porque el Evangelio decía que había que ayudar a las personas, que en vez de alejarlas había que acercarlas y en vez de estarlas criticando había que apoyarlas a seguir. Y muchas veces nos hace falta todavía comprender de esa parte de la Biblia, de la manera en la que nos habla Dios. Y así que pues esperamos de que ustedes también lo entiendan a su manera. Creo que todos lo entendemos de una manera muy distinta y obviamente todos tenemos nuestra forma de pensar y también la forma en la que el Evangelio se va a representar en nuestras vidas. Decías algo que es muy acertado y que nosotros como cucuruchos de repente fallamos también en eso, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a procesiones más que a ponernos y centrarnos en las imágenes, digamos, a pedir a nuestro Señor por el medio de ellas, también nos centramos en que el adoro estaba feíto, que el adoro estaba bonito, que una imagen estaba mal vestida, bien vestida. O sea, tendemos a criticar mucho y también a criticar hasta temas de la banda. Y también a eso nos invita el Señor a que nos enfoquemos en lo que realmente importa. Que no nos enfoquemos en, claro, nos gusta, ¿verdad? Como cucuruchos, algunos que de repente estamos más metidos en el arte, pues ver el equipo de adorno que quiso hacer. Pero también, si nos acercamos realmente solamente a criticar, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, verdad? Como cucuruchos, ¿verdad? Tenemos que ir también justamente a disfrutar del cortejo procesal, porque también no sabemos las hermandades, las condiciones, las limitantes que de repente puedan tener. El esfuerzo que realizan. Porque detrás de todo esto hay un mundo, ¿verdad? Hay un mundo de sacrificios, hay un mundo de sueños, hay un mundo de ilusiones que también se quieren hacer realidad. Y que muchas veces no se pueden hacer por temas económicos, por temas de gente, ¿verdad? Por temas varios, ¿verdad? Y también me recordó mucho a un pasaje en la Biblia que dice, dichosos, no, aquellos que, digamos, que tienen, digamos, ya tienen aquí en la tierra, pero dichosos los pobres de corazón porque ellos tienen al cielo. Y me recordó mucho una frase que dijiste justamente, que muchas veces nos preocupamos por solamente lo material, por vivir la vida aquí en la tierra de una manera, pensando solamente en las cosas que de repente nos pueden desviar la atención de las cosas del Señor, de las cosas que nos invita a vivir. Pero, ¿y dónde está nuestra humildad de corazón? ¿Y dónde está qué debe querer vivir para servicio al Señor? ¿Verdad? ¿Dónde está el tiempo? Yo creo que eso es lo más bonito. ¿Dónde está el tiempo que nosotros le dedicamos al Señor? Porque muchas veces, que, ah, no, que yo quiero mi partido de fútbol, que quiero ir con los cuates a jugar Play 5 FIFA, pero, ¿dónde está ese tiempo que en el día nosotros venimos y le decimos, Señor, me está pasando esto, quiero platicar con vos. Quiero venir y decirte, Señor, que de repente esta persona me hizo tal cosa, pero de repente tuvo un mal día y de repente te pido por ella para que pueda mejorar, para que pueda tener en este tiempo de cuaresma o en el tiempo que sea un acercamiento a ti, Señor. Porque realmente los que estamos cerca del Señor sabemos que hay dificultades, pero también sabemos de los premios que nos dan el Señor y los sabemos valorar y los sabemos ver en el día a día porque hay veces que de repente estamos muy mal y lo han dicho muchas veces ustedes en los programas, estamos mal, estamos sufriendo, y de repente por ahí empiezas a escuchar Dios es amor y nos dice, aquí estoy con ustedes, muchachos. No desmayen. El mentor de los colectivos está con ustedes. Chile, tenemos una muy bonita audiencia. Vamos a ver qué te dejó a ti el... No es presión. No, no es presión, no. No, pues decía que es mala gente. No, decían ustedes que cada quien interpreta el Evangelio de diferente manera y vos al principio decías, ¿quién es Dios? Para mí en lo personal, Dios, ahí sí que como dice Sumatra, Dios es amor, Dios es gratitud, Dios es fuerza, Dios es confianza. Para mí, como dicen encierra demasiadas palabras, dijo Oscar, nosotros como seres humanos muchas veces no valoramos o no agradecemos todo lo que diariamente Él nos pueda brindar. Si bien también nos pone a prueba enfrentando muchas cosas diarias de la vida, también con esas pruebas que Él nos manda nos hace, yo lo veo así, nos hace cada vez más fuertes, nos demuestra de qué tanto somos capaces de lograr, de qué tanto somos capaces de hacer, que tal vez nosotros mismos ni siquiera imaginamos lo que podemos lograr, lo que podemos hacer. Si decía Oscar un tema, muchas veces estamos agobiados, preocupados por las cosas materiales y dejamos las cosas que en realidad tienen importancia por un lado. Nos critican, en el caso pues tal vez es hasta nuestras propias familias nos dicen, miren ustedes, les vamos a hacer una suchampita en la iglesia. Y yo en lo personal a veces digo, tengo mucho que agradecerle y todavía le quedo debiendo con todo lo que, como dicen, a mí y en cuestión de mi familia nos ha dado. por eso digo, para mí la palabra gracias para él se queda corta y él es un dios de amor, un dios de bondad, un dios de muchas cosas buenas, de muchas cosas buenas. y ahí sí que son, dijo Oscar, en este momento ya son muchos, muchos sentimientos encontrados y como digo, ahí sí que más que todo darle gracias, gracias, gracias por todas las experiencias que como dicen me permitió vivir, me dio, y las fuerzas que me dio para enfrentar, como dicen, muchas, muchas cosas. Y gracias a él, como dicen, Dios, ahí sí que hoy por hoy estoy parada y como digo, ya están del Señor, me lo permita, seguir sirviendo. Y como les digo, ahí sí que para mí él es un dios de amor y un dios de muchas cosas buenas. Un dios que nos ama, que nos demuestra justamente eso día con día que de repente nosotros somos muy egoístas y a veces nos damos cuenta de eso que nos está dando el Señor. Y cuando nos damos cuenta es de valorarlo. Bien lo he dicho en múltiples ocasiones, el Señor no necesariamente se tiene que presentar frente a nosotros y decirnos tal cosa, estás haciendo malo, te felicito hijo o quiero que hagas esto. No, 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 no. En los pequeños detalles. En de repente agradecer que tenemos un techo donde dormir, una cama, donde tenemos la posibilidad de disfrutar de nuestra familia, porque hay quienes lo tienen todo y a la vez no tienen nada. De repente tienen todo el dinero en el mundo, pero es bien en una soledad muy grande y también es por esto que no se dan cuenta de Dios, de su bondad y de repente no creen justamente en Él. Pero ojalá y puedan creer en Él, puedan disfrutar de Él y que así como nosotros también que vivimos en este mundo devocional que tanto creemos, que tanto amamos y que estamos a las puertas de un quinto domingo nos permita y nos permita gozar de su amor, nos permita gozar de todo aquello que nos dan en el día a día, nos permita realmente tener el tiempo para Él. Esta es la invitación, hermanos, que nosotros como hermandad, pero más que como hermandad, como cristianos, queremos hacerles a ustedes que valoremos a nuestro Señor, que valoremos quién fue, quién es y quién será. Acabo de decir algo ahí por ahí va el adorno, pero no les quedan muchos detalles, pero sí, justamente quién fue, quién es y quién será nuestro Señor a lo largo del tiempo para nosotros y las futuras generaciones. Valoremos quién es Jesús, por qué vino al mundo y por qué murió por nosotros, ¿verdad? Así que qué bonito el Evangelio, creo que es muy claro en sus palabras, pero da mucha interpretación y da mucho en qué pensar. Mucho espacio. Mucho espacio, justamente. Y pues también agradecerle al Señor justamente que nos da las fuerzas para seguir adelante en este momento. Creo yo que yo lo decía y de verdad lo sigo manteniendo es de agradecer, ¿verdad? Porque no solamente es un trabajo de una junta directiva que obviamente como encargado yo lo agradezco mucho, ¿verdad? Ellos no crean, me tienen que aguantar mucho. Pero también como equipo ahí estamos, vamos adelante, pero también a la general yo creo que el esfuerzo que están haciendo y que hicieron el día de ayer con San Cansancio, con un sol que de repente algunos andamos medio agripados que de repente suceden cosas personales y familiares también que se salen de nuestras manos y aún así están sirviendo, ¿verdad? Yo creo que debo lograr. Lo he hecho también, el puesto de encargado general muchas veces sirve para que a uno lo feliciten y feliciten el trabajo que se hace por la hermandad, pero muchas veces si se los he dicho a los miembros de la hermandad, esa felicitación no solamente va para mí, va para ustedes, ¿verdad? Ustedes son los que se esfuerzan, los que están noche a noche contando turnos, los que están de repente viendo el adorno que también ahorita están en la época más crítica, ¿verdad? del tema del adorno, terminando los detalles del quinto domingo de cuaresma en la organización, en de repente también aquellas personas que nos colaboran, en fin, hay mucho trabajo por medio que uno como encargado o también pues Chile, que le pasa que también tiene mucha relación con los devotos y con las demás personas que nos ayudan, también llega a recibir muchas felicitaciones, pero se tiene que extender a todos y realmente el esfuerzo ayer fue muy bonito. Creo yo que ese es el sentido de una hermandad, creo yo que las futuras generaciones tienen que venir y buscar tener más miembros de la hermandad y tienen que mejorar las condiciones de nuestras queridas imágenes, ¿verdad? Para que el quinto domingo de cuaresma sea una profesión donde ya llegamos a un punto donde todos los años llegamos turnos adoptados, donde podamos presentarle a usted que al final de cuentas es quien nos acompaña un bonito adorno con mejor presupuesto también, que muchas veces eso a las hermandades de barrio no limita, pero también nada, presentarles un trabajo digno a ustedes que al final de cuentas se lo merecen y también es en parte por quienes trabajamos, ¿verdad? Y también creo que fue un día donde ahorita no tengo ya el porcentaje de venta de turnos, pero creo que vamos de poquito en poquito, pasito a pasito dirían por ahí, pues logrando llegar a nuestras metas, ¿verdad? Como quisiera yo decirles que vamos a lograr el 100% de turnos vendidos, de verdad, esa es la ilusión de todos nosotros, pero pues realmente falta un buen tramo para llegar a eso, sin embargo, pues la invitación está para ustedes, estimados hermanos, a que se puedan acercar a nosotros y puedan adquirir sus turnos, gracias a todos los que ya lo han hecho. El día de ayer pues tuvimos una respuesta bastante bonita y es justamente lo que quisiera que hablemos en este momento, ¿qué fue lo que vimos ayer? Porque cada uno lo vive de distinta manera, entonces, estimados compañeros, ¿qué es la vivencia del día de ayer? Bueno, como lo comentabas el día de ayer pues pudimos realizar nuestro marcaje procesional dejando volantes en las casas por las cuales estaremos pasándose el próximo domingo, así mismo haciéndole el llamado a las personas para que puedan salir al encuentro del Señor y de la Santísima Virgen de Dolores con alguna alfombra o adornando el frente de sus hogares como lo decíamos por el micrófono y de igual manera informando cuál sería el recorrido, ¿verdad? así que desde ya esperamos de que ustedes nos puedan acompañar el próximo domingo, de igual manera se están colocando afiches en los postes con un horario aproximado para que usted sepa más o menos a qué va a pasar por su casa y tenga la oportunidad de prepararse, ¿verdad? y de preparar su alfombra y pues esa fue la primera parte del día, ¿verdad? porque pues fue un día bastante atareado, ya el marcaje terminó bastante tarde y luego tuvimos la oportunidad de acompañar también en la procesión de San Sebastián la cual un cortejo bastante bonito así que les mandamos también saludos a ellos y felicitaciones por cómo se realizó su actividad y luego en horas de la noche ya acompañando al cortejo profesional del barrio del gallito y de así mismo en venta de turnos ¿verdad? tal vez nosotros ahora no tuvimos tanto contacto en venta de turnos por ciertas circunstancias pero por ahí mirábamos pasábamos en la fila caminando y veíamos que estaba ahí un grupo de gente amontonada y ahí estaban un par de linternitas alumbrando y ahí sabemos que nosotros que estaba la venta de turnos pero desde ya agradecerle al devoto que ha tenido esa oportunidad ¿verdad? también veíamos unas publicaciones en Facebook de gente al igual que el año pasado que fue algo que nos ayudó bastante haciendo el llamado a todos para que nos puedan acompañar en estas actividades ¿verdad? en las compras de turnos y pues de igual manera aprovechando a invitarlos a que pues nos puedan seguir adquiriendo turnos un grupo todavía se quedó hasta la entrada luego de todo el recorrido que se hizo pero la verdad es que gracias a Dios fue un fin de semana bastante fructífero en donde tuvimos la oportunidad de conocer a más personas porque varias personas nos acercaron diciendo miren yo siempre he querido cargar pero estaba esperando a San Bartolo pero nada mejor no voy a ir entonces mejor denme un turno y de igual manera no solo fue el día de ayer sino que también el sábado fuimos en la procesión infantil de San José y ya en la noche en la procesión de Jesús del Rescate y la verdad es que también fue un día bastante bonito pensábamos y cuando alguien nos preguntó lo agarramos en son de broma de miren mañana la infantil de San José va y nos reímos todos así como y la persona nos dijo no es que acuérdense que van los papás de los niños porque nosotros vamos a la procesión infantil con turnos para la procesión infantil pero la verdad es que fue muy acertada la idea y tuvimos la oportunidad de compartir con los padres de familia y ellos adquirir sus turnos y muchos niños también ya con el deseo de miren puedo cargar y lo hacíamos de broma nosotros mira parate ahí va entonces si das la altura es porque ella ya carga y ahí si quedas a su altura es porque si vas a cargar y la verdad es que es una bendición el poder ver como ya niños que van a salir porque todavía cargaran su turno en la infantil es como miren yo quiero cargar ahí en Santa Marta y los padres se nos acercaban bueno miren vendanme un turno vendanme dos y también varias personas que miren un amigo compró el turno tal y yo quiero cinco cartulinas más y así poco en poco van acercándose los devotos verdad así que muchas gracias a todas las personas que se nos acercaron este fin de semana y de igual manera a todos los miembros de la hermandad por el apoyo recibido en estas actividades si decían aquí mis compañeros pues la venta de turnos fue completamente el fin de semana estuvimos en el salón de las nueve de la mañana algunos compañeros se quedaron cubriendo hasta las seis de la tarde y nosotros que generalmente pues nos vamos a las calles a buscar al devoto si bien pues siempre encontramos comentarios que que lo motivan a uno pues no falta un comentario que nos digan así como que miren surgió una señora el sábado cabal estaba a la caja y dijo ay Dios que tristeza ver la caja así y a mí el rato pues sí no me molestó pero dije así como que si la viera completa entonces en el momentito si le dije oiga fíjese que para tal vez lo que usted expresa como una tristeza para nosotros ver esta caja así para nosotros es una ganancia no han pasado años para que las cajas de turnos estén de esta manera años anteriores si como dijeron ellos ahorita si hubiera visto si era una tristeza ahorita bendito sea Dios pues ya vamos decía Oscar bastante bastante bien y si como dicen en su momento fue hay una locura decir vamos a la infantil de San José verdad pero gracias a Dios desde que llegamos al primer punto donde nos fuimos a colocar fue así y como ah ya vinieron y lo estábamos buscando y lo mismo pasó ayer en el gallito verdad miren ustedes desde por allá los vengo buscando y gracias a Dios si tuvimos muy bonita afluencia en los puntos en los que estuvimos varias personas llegaron a a comprar sus turnos y decir bueno miren desde por allá los venimos buscando yo desde el año pasado pero como ya sé que ustedes vienen así a los cortejos y entonces ya todo eso lo va uno lo motiva uno pues así si bien decían ellos fue un día bastante cansado porque si fue bastante cansado indiscutiblemente venimos arrastrando cansancio pues ya de semanas decía Oscar el trabajo de los que salimos a la venta de turnos es literalmente cansado pues porque cumplimos actividades en el salón cumplimos actividades como hermandad y después de haber cumplido nuestras actividades como hermandad nos quedamos todavía como dicen en las calles como dije pues trayendo al devoto para que llegue a Santa Marta y era uno de los compañeros que estaba en las ventas decía él mire indiscutiblemente todas las personas que compraron turnos son ajenas al barrio y le decía yo triste pero es la realidad pues los devotos del Nazareno oriental de los cautivos de los cautivos son fuera de su barrio no de su barrio no como dicen ya es la gente del centro y no solo del centro hay devotos de el milagro de Villacanales de un sinfín de lugares entonces decía él mire sí pucha lo buscan y lo buscan de fuera y todo eso es lo que a nosotros nos motiva a pesar de como dicen estemos así bien cansados bueno vamos y anoche decía al señor encargado bueno si ustedes tienen la actitud y tienen démoslas y la verdad que ya íbamos así literalmente tan sábados porque el sol de la mañana así que nos agotó pero ahí nos quedamos hasta que entró el cortejo del gallito y ahí donde estábamos sentados en el lugar llegaba la gente y miren ah que bueno y miren ya y miren ya este fin de semana todavía en donde van a estar y decía yo hemos ni terminado este domingo y ya me estaban preguntando en donde va a estar pero como le digo son cosas que a uno lo motivan pues a decir bueno tenemos que seguir porque tiene que seguir creciendo tiene que seguir fluyendo en algún momento decía Oscar que bueno que en algún momento sea la oportunidad y puedan decir los turnos literalmente de Santa Marta están agotados y en algún momento va a surgir y decía Oscar al principio agradecerle a todas las personas que han estado como dicen en las en las diferentes comisiones de venta de turnos en la calle porque ha sido un trabajo de todos salir salir como dicen a buscar al devoto salir con cajas con mesas con sillas y ahí vamos cargando el lugar de la hermandad cargando todo pero sí son experiencias muy bonitas que a lo largo a la larga como dicen el domingo nosotros las vemos ahí sí que reflejadas nuestro tono nuestro cansancio dijo Oscar todos los bronceaditos que estamos ahorita algunos sí y en los quemamos otro poquito pero verlos el domingo como dicen decimos ahí sí que si por completo no está hecha la tarea pero por lo menos en una buena parte cumplimos nuestra misión de este año así que eso fueron lo lo que para mí pues como dicen fue este este fin de semana con algo que tal vez creo que no habíamos comentado y de lo que decía Shirley de que a veces el levoto viene de afuera y por ejemplo nos topamos con el chico que dijo que venía de Cobán y que iba a venir el quinto domingo pero también hay un par de asociaciones de Xela que están organizando una excursión específicamente para venir primero acá a la capital a ver a Jesús y luego se van a ir a San Bartolo pero lo mencionábamos nosotros que jamás se había escuchado una excursión para venir a ver a Redentor de los Cautivos y creo que es de las cosas que nos motivaron bastante y ya pues hace como una semana o un par de semanas otra asociación que también se nos acercó de Xela que quiere venir específicamente a cargar el quinto domingo así que son de las cosas que mencionábamos que nos motiva a seguir adelante que el levoto viene desde muy lejos a cargar y que es bastante bonito el por ejemplo cuando el chico nos comentaba esa vez miren es que yo quiero que me vendan el turno para mi amigo porque es que él vive en Cobán y yo también y yo solo vine a la procesión pero yo voy a venir hasta el quinto domingo y tal vez ya no cancho turno entonces bueno le vendimos sus turnos pero él es su expresor así que para nosotros es gratificante el ver como ya no es solo como decían antes va ahí el jesucito que entra al cementerio sino que ahora ya es miren los de Santa Marta o el Redentor de los Cautivos creo que es de las cosas que poco a poco nos van motivando a pues a querer seguir adelante comentaban algo bueno primero la verdad es que quien se imaginaría pues nosotros que estuvimos desde ya hace muchos años vendiendo turnos en las calles que primero tuviéramos ya la posibilidad de tener una fuerza de ventas bonita llámoslo así donde podamos no solamente ser un equipo porque antes éramos un equipo unos cuantos que nos animamos a perder el miedo y ahora ver que realmente los demás miembros de la hermandad se están involucrando que están aprendiendo a perder el miedo verdad de salir y buscar el devoto y que el devoto está respondiendo eso para nosotros es muy satisfactorio realmente si yo les decía tenemos fuerzas todavía para salir adelante y vi las caras y dijeron si vamos 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 a salir adelante en la venta de turnos a pesar del cansancio creo que luego bonito ahí sí que lo bonito de esta época lo bonito del quinto domingo de cuarenta y también quiero pues felicitar a hermandades que vamos a decir algunas hermandades antes que nosotros hicieron justamente la venta de turnos en las calles verdad y hoy vemos un santo domingo el tercer domingo de cuarenta pues que ya creció verdad ya no tiene hasta cierto punto la necesidad de salir a las calles nosotros ojalá y algún día también llegamos a ese punto de no tener la necesidad pero estamos en crecimiento esto nos está ayudando y hay hermandades que sin el afán de ser egocéntricos están tomando nuestro ejemplo y he visto por ejemplo los Santa María Magdalena verdad que ha tenido a bien justamente el realizar esa venta de turnos también me dio mucho gusto que San Cristóbal Zona OMS también salió a vender turnos que por ahí le saludo a Luis que es de esa hermandad es gran amigo mío y pues bueno ojalá y otras hermandades de barrio pues puedan también salir a las calles y así pues buscar el apoyo del devoto cargador que el devoto cargador vea que también en los barrios hay bonitas procesiones hay imágenes a las cuales se puede ir a visitar a venerar a cargar a acompañar que se puede porque si se puede pero trabajando así que muchas gracias también a las hermandades que nos han abierto las puertas porque ahí es donde vemos el hermanamiento el día de ayer pues obviamente agradecerle también el día sábado Santa Teresa de repente San José también que nos reciben siempre con buena cara y saben que ahí vamos a vender y dicen ahí está su espacio también el día de ayer en Beta de Belén que a Fernando a Fernando Bonilla le mando un fuerte abrazo que nosotros publicamos el que íbamos a vender en Beta se me dice vos ni permiso nos pediste más duele pedir perdón pero ya tenemos una buena amistad y sabemos perfectamente que ellos nos apoyan en ese sentido así que también ustedes gracias y también a los hermanos de la parroquia vieja que también tienen a bien ser muy amables en darnos un espacio allá en la parroquia tenemos una realmente creo que es la noche que tenemos más audiencia hemos tenido alrededor de 90 95 personas Alma nos dirá más tarde cómo estamos con ese punto agradecerles y realmente el día de ayer fue un día muy satisfactorio nos queda una semana muy retadora y justamente nos están preguntando por aquí si estamos vendiendo todos durante esta semana estamos desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche e incluso por ahí nosotros realmente no nos vamos a las 10 de la noche pero de repente nos pueden escribir y con mucho gusto los atendimos ¿verdad? en el salón de andas también muy bueno aclarar esto por favor es en el salón de andas a dos casas de la parroquia Santa Marta porque usualmente están yendo al templo parroquial o también en el salón parroquial que está digamos que unido al templo y no es ahí es en el salón de la remandad porque ya llegan a las 10 de la noche a preguntar y el padre de esas horas pues ya está descansando entonces para por favor invitarles a que nos acompañen en el salón de andas ahí están las pancartas de Jesús y de la Santísima Virgen las mantas vinílicas pero no se me venían en la parte de arriba ahí pueden saber dónde está el salón de la remandad ¿verdad? y por último en el último segmento de este programa que yo creo que ya se nos está yendo el tiempo ya se nos fue es hablarles un poco de lo que vamos a vivir este día viernes en el cortejo procesional penitencial de la venerada imagen de Jesús Nazareno redentor de los cautivos esta procesión empieza alrededor de la década de los noventas justamente porque antes se tenía el rito de unción de la venerada imagen de Jesús Nazareno pero se daba solamente por el ecónomo y el presidente de nuestra hermandad después empezó a abrir más el espacio para que los miembros de la hermandad lo hicieran y por último ya en la década de los noventas se tiene bien abrir las puertas para que el devoto cargador como un método de preparación previo al quinto domingo de cuarentena nos acompañe ¿verdad? y pueda pasar a ungir a la venerada imagen de Jesús Nazareno es así como se da esta procesión penitencial que hemos querido mantener que hemos querido que sea tal cual procesión penitencial que el señor apenas se vaya iluminado por las luces de candelas que no vaya acompañado en marcha sino que solamente con el redoble y este día viernes se llevará a cabo este cortejo procesional penitencial pasando por calles donde de repente no podemos pasar el quinto domingo de cuarentena por temas de que ya últimamente hay mucho carro por ejemplo en la colonia oralia que den aprovecho les pido por favor que evitemos tener los carros parqueados al menos un ratito para que pase Jesús ¿verdad? porque realmente es muy difícil pasar con un anda de ciertas dimensiones así que les pedimos por favor que nos puedan hacer el favor de tener en la colonia oralia el espacio para que pase el anda y algunas cuadras donde realmente no pasamos el quinto domingo de cuarentena ¿verdad? luego al ingresar a la parque de Santa Marta vamos a tener un acto como tal digamos de penitencia y de preparación para el debut cargador sin embargo no va a ser rito de unción y eso lo quiero aclarar muy bien ¿por qué? porque rito de unción antiguamente digamos así era tomar un algodón y muchos años más atrás bañados de ciertos aceites para pasar encima del encarnado de Jesús eso también ayuda en cierta forma a que las imágenes vayan tornándose más oscuras ¿verdad? y por eso quizás algunas personas sintieron el cambio después de la restauración ¿verdad? en cierta época se pierde el tema de los aceites y se pasa solamente al algodón sin embargo por recomendaciones que se nos han dado de parte del ser de bien evitar como tal el contacto incluso con los dedos ¿verdad? entonces en vista de esto se va a mantener un acto devocional de preparación para el devoto cargador para los caballeros dentro del templo para que se puedan acercar de traje formal oscuro por favor queremos mantener la solemnidad y participar de este acto devocional en el quinto viernes de cuaresa y las damas no nos hemos olvidado de ustedes claro que las esperamos en el cortejo procesional penitencial que esperamos que nos puedan acompañar puedan llevar en hombros a Jesús Nazareno en esta presión tan especial tan propia del barrio de Santa Marta tan propia de Jesús Nazareno redentor de los cautivos y así nos prepararemos todos juntos al quinto domino de cuaresa así que les esperamos estimados hermanos espero que nos entiendan el porqué se ha tomado la decisión de no seguir con el grito de unción es por cuidado de la imagen y esperamos pues que nos acompañen el quinto viernes por último pues ya ya nos están diciendo que el tiempo se nos acabó así que le damos por favor comentarios diéreme saludos para Lilian Navas Alma Contreras Melanie Rivera que colocó bendiciones para ahí un colaborador que también estuvo con nosotros Jorge Meléndez y Juan Carlos Terré Prado que dice saludos jóvenes y bendiciones eso sería desde el lado de la página de nuestra hermandad quiero saludar a Tono Espinosa y a Joel Citalán un gran amigo de la hermandad a Julio Trujillo también un gran devoto de Jesús Nazareno a Luis Manuel López Marlani González Pereira Miguel que nos se está saludando también muchas gracias a el doctor Manuel Estuardo Berrios que también es amigo de la casa Anthony Leibar gracias a Don Carlos Gómez fuerte abrazo mi cuate a Tono Espinosa nuevamente Bárbara Gómez Nicolás Pistón que creo que desde el primer programa nos está siguiendo así que gracias muy amable por tu compañía a Saray Díaz a Luis Manuel López Marco Antonio a José Lu a Rosy Gabriela a Luis Barrios Isa Ordoñez Jamie Barbarita Garrido si tenemos todavía turnos a la venta Tono Espinosa nos está preguntando si San Juan y Santa María Magdalena saldrán en andas claro que sí van a salir en andas e incluso a los devotos cargadores que han llegado y adquirir su turno se les está regalando un turno para ellos y Javier de Bolor muchísimas gracias por tus saludos y por tus palabras estimados hermanos es así que estamos llegando al fin de este programa se nos fue bastante rápido rápidamente tenemos la venta de turnos desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche en el salón de andas por favor les esperamos para poder atenderlos también la procesión penitencial y acto devolucional con la venerada imagen de Jesús Nazareno este próximo quinto viernes de cuaresma 15 de marzo desde las 7 de la noche los turnos para llevar en hombros a Jesús Nazareno no tienen ningún gusto usted se puede acercar a nosotros y puede llevar a Jesús Nazareno sin ningún problema pero si le pedimos por favor que se presente en el caso de los caballeros de traje formal oscuro de calle y en el caso de las damas de luto riguroso es invitándolos al quinto domingo de cuaresma que como ya saben empezaremos con la santa eucaristía a las 8 de la mañana y también pues luego a las 10 de la mañana serán levantadas las ambas que portan a Jesús Nazareno redentor de los cautivos a la Santísima Virgen de Dolores a San Juan Santa María Magdalena también pues la procesión penitencial y rezo a los 7 de Dolores con la venera imagen de la Santísima Virgen de Dolores el día viernes de Dolores en la Parroquia Santa Marta así que los esperamos y para nosotros ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes por medio de Arcángel Corp y de las redes sociales de nuestra hermandad hablando de lo que será este quinto domingo de cuaresma este quinto viernes de cuaresma espero que nos acompañe seguramente nos arrepentirá y enamorémonos todos juntos de las veneradas imágenes de Jesús Nazareno redentor de los cautivos Santísima Virgen de Dolores Santa María Magdalena y San Juan Apóstol muchísimas gracias por su sintonía nos vemos este miércoles y a las 8 de la noche siempre aquí por Arcángel Corp y por las redes sociales de nuestra hermandad un fuerte abrazo Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!